En el Congreso del Estado se manifestaron e intentaron tener un diálogo con la nueva legislatura, representantes de cuatro de seis municipios donde se instalaron consejos municipales. Provenientes de Siltepec, Venustiano Carranza, El Parral y Emiliano Zapata, se dijeron inconformes por la imposición de autoridades municipales, con lo cual se desechó realizar elecciones. Es una completa imposición por parte del Congreso que estuvo de salida, y los municipios ahorita se encuentran acuerpados por la gente que sí quieren elecciones y ellos sí garantizan que se puedan llevar a unas elecciones extraordinarias. Hasta el momento, únicamente les dejaron un consejo que la gente no los quiere y ellos indican que los candidatos que fueron puestos nunca caminaron en el municipio. Amigos, amigas, la petición que queremos que nos cambien el consejo Así como en Siltepec, un municipio donde hay protestas y quemas frente a la presidencia municipal, advirtieron que Enparral, Carranza y Emiliano Zapata no permitirán que gobierne un consejo municipal. En tanto, en el Congreso, las y los diputados no quisieron atenderlos. Nos solicitamos que se nos atendiera la comisión de los diversos municipios en los que estamos inconformes y es la hora que nos tienen bajo el sol y sin podernos atender. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.